Soy la morosa Escribítos a mi niño Soy tu corazón Eso sí Dicen Escribítos a mi niño Porque no tiene la verdad Escribítos a mi niño Porque no tiene la verdad Que no tengo ella, que no tengo yo Juntando con canciones de verdad Que no tengo ella, que no tengo yo Juntando con canciones de verdad Que no tengo pasaje a mi de allá Ese recuerdo toda de atrás Que el tiempo va a ser un mirallá Ese recuerdo toda de atrás Porque tuvimos el delito Como el rumbo que me dejó ya Porque tuvimos el delito Que no tengo ella, que no tengo yo Música Para mirarme, déjame ganar Ese remedio es el delito Para mirarme, déjame ganar Ese remedio es el delito Ese remedio es el delito Y que olvidarte es para mi amor Ese remedio es el delito Y que olvidarte es para mi amor Para mirarme, déjame ganar Ese remedio es el delito Para mirarme, déjame ganar Ese remedio es el delito Ese remedio es para mi amor Y que olvidarte es para mi amor Pensando que yo te voy a olvidar Y que olvidarte es para mi amor ¡Cócrame ganar! ¡Cócrame ganar! ¡Cócrame ganar! Si la verdad es que viene y dice que no, porque no digas que la verdad Hay que recorrer y estoy conmigo y se debo yo, porque no me confío y se debo yo Yo te voy conmigo y se debo yo En el río Díganme de mi mamá, este remedio es el amor Para juntarme de mi mamá, este remedio es el del amor Esa camina se le dirá, y que digas que es la misma Esa camina se le dirá, y que digas que es la misma Como dice Que llego pa' estar allá, y tu pasión va a cantar Que es lo que juzgó, que es lo que juzgó Que es el amor que te cobró, que es lo que te cobrará Como dice que es lo que juzgó, que es lo que juzgó Sá, 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 Sá ¡Láfate y pronuncié! ¡Láfate y pronuncié! Esa camina se le dirá, y que digas que es la misma ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Seguimos!